Hola amigos de EA Sports, ¿cómo están? Soy Hermoso de los Pumas y hoy vamos a entregar el nuevo FIFA 21. Síganme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué increíble regalo, me robaron en mi calificación. Los canteranos nos tienen muy mal catalogados, nos tienen mal catalogados, era menos, era menos. Como 55 era un buen número. Dale hermano. Gracias, Nusito. Gracias, tío. Y tú, Río, pues bueno, aquí está tu FIFA. Gracias. A ver, ¿cuánto tienes? 72. 72. Tenía 77. Bueno, el almuerzo 73. Ha jugado en la Roma, ha jugado en Italia, en todos lados y nada más, nada. Gracias, FIFA. A ver si me pone mal o como. ¿Ya viste el ojaku? ¿Cuánto tiene? Hermano, no puedes tener 69. Bajé. Bajé y estaba en su arriba. Y en ritmo, bajé porque no es jugada. ¿Qué pasa? 73, el más alto. Bajito, eh. Yo bajé y estaba en su arriba. Es como de todo, de todo. Según FIFA. ¿Está correcto? ¿Está correcto o no está correcto? No, bajé, bajé. ¿Usted qué cree? ¿Pero cuánto es el máximo? No, 100, pero acá el máximo es 75. O sea, el de aquí. No, yo estaba... Pero es que es un mundo de diferencia. Ritmo en ritmo, ya no puedo. Sí, maleno. No, bien. ¿Soy de los más altos? Sí, los tenemos que llevar. Muchas gracias. Gracias FIFA 21. Gracias. Vigón. ¿Qué? Vigón. ¿Qué? Te traigo algo. Ay, ay, ay. Gracias, hermoso. 72, güey. No, 74. Yo tenía 7.2. ¿Le lo bajaron? Bajaste en dos. ¿Y tú cuánto tienes? 7.3. Seguimos Buenos días Aquí tenemos al No sé por qué No sé por qué tiene 75 Pero aquí tenemos a un canterano Con 68 Adelé Fabio Felicidades Muchas gracias Qué buena onda Me podrían haber sumado un poco en el ritmo Tan lenteja no estoy Un poquito más Yo no me puedo quejar Ritmo Tampoco el ritmo A ver si me arrastro en la cancha ¿Juramos? Uy bolada 73 Una cucha para el perro De la casa del ¿A dónde te llegó hermano? ¡No! 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 Tenemos un regalito De FIFA 21 Eres el más alto Eres el más alto De toda la cantera ¿Qué pedo de aquí? ¿Qué pedo de aquí? A ver, güey Cuando en diciembre me pusieron 56 Yo que yo también Ahí está ¿Hace el 21? Para que sigas echándole ganas Y subas tu Ese numerito por favor hermano La cantera no puede tener 60 Carlitos ¿Qué pedo de aquí? ¿Cómo te echas a mi hermano? ¿Qué pedo de aquí? ¿Qué pedo de aquí? Qué chido De ahí me puso la canita Ya subió ¿Estaba como en 45? ¿Estaba como en 45? ¿Estaba bien hermano? ¡Ah gracias! ¿Estaba bien? ¡No se quiera a mi... ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¡Gracias a mi hermano! ¡No! ¿Estaba bien? ¡No fue bien, no fue bien! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! Gracias.